Fue aplazado el conocimiento de la medida de cohesión contra Jorge María, mejor conocido como El Nene, el cual es imputado por el hecho de haber matado a su expareja, Lady Miguelina Paredes, en un hecho ocurrido en la noche del pasado domingo en el sector Guzmancito de esta ciudad. La medida fue aplazada para el viernes en horas de la tarde de la semana en curso, debido a una solicitud de prueba de antidoping y la ausencia de familiares de la Oioxisa. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.